El juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. De acuerdo con lo que establece el reglamento de la Cámara, procedo al llamamiento de la señora diputada que en sustitución de don Bernat Soria Escoms va a tomar posesión. Y por ello pregunto a doña Vicenta Tortosa Urrea si jura o promete acatar la Constitución. Sí, prometo. Muchas gracias. Doña Vicenta Tortosa ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena.